No podemos permitir que se pierda nuestra identidad, nuestra historia, y que con los mayores se nos vaya un caudal de vivencias, costumbres, tradiciones, leyendas, formas de vida con las que tuvieron que afrontar nuestros antepasados sus días, según sabían y podían, no había otra vida. Así y todo, eran felices con lo poco que tenían, porque sabían disfrutar del más sencillo y del pequeño momento. Esto es lo que han querido recordar en el municipio de Guimar, rescatando, junto a un proyecto de inserción, toda la tradición del gofio, ese alimento que ayer era de pobres y hoy es recomendado por pediatras, nutricionistas, clave en una buena dieta alimenticia, por su riqueza en fibra y otros elementos. Allí pudimos ver todo, piedras de molino, recipientes de medida, concurso de pella de gofio, gofio amasado con distintos productos, según los barrios, el tueste del millo y del trigo con azúcar, la tafeña, un poblado guanche, y para terminar, un escaldón de pescado con gofio escaldado y vino de Guimar. Bueno, realmente este proyecto es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Guimar que comienza en diciembre de 2014. Es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Econario de Empleo, en el cual se forman 15 personas como dinamizadores comunitarios. Se forman trabajando como dinamizadores comunitarios. Entonces, dentro de esa profesión de dinamizador comunitario, tú tienes que analizar tu entorno, en este caso, el municipio de Guimar, evaluando la situación, a lo que es la ciudadanía en su conjunto, con los distintos agentes, con todos los agentes. Entonces, a medida que van pasando los meses, el primer evento que organizamos es el San Antonio Abad, y desde ahí nace la idea de hacer un poblado guanche y de resaltar esa tradición ancestral nuestra, sobre todo aquí en Guimar. Bueno, pues era muy pronto, la idea hay que irla madurando, hay que irte formando, hay que documentarte, hay que ir a hablar con las personas, con las personas que curten pieles, que matan los animales para curtir esa piel, el tema de los molinos de gofio, el tema de las semillas, y bueno, en ese sentido hemos llegado a mayo, finales de mayo, aprovechando con el evento que viene repitiéndose durante bastantes años aquí en Guimar, que ensalza lo que es el gofio, el día del gofio, para potenciarlo con una serie de actividades propuestas por el proyecto. Bueno, pues básicamente de dónde sale el gofio, desde lo que es nuestros ancestros, de lo que es los guanches, todo lo que la cultura del gofio supone, desde lo que es el cultivo de las semillas, lo que es el tratamiento de las semillas, lo que es el tostar, lo que supone el hecho de ese momento de tostar, cómo se cantaba, se cantaba, pues habían cánticos un tanto de amorío, cánticos de enfado, pues también documentarse sobre eso. Lo tercero a la mujer, lo cuarto dormir con ella, lo tercero a la mujer, lo cuarto dormir con ella. Yo sí creo que tú duermas, cosa otra tú no harás, porque tú de mi botella, mi licor no probarás, porque tú de mi botella, mi licor no probarás. Pero ya me estoy cansando, vámonos para la era. Pero ya me estoy cansando, vámonos para la era. Con esas proposiciones tú no me vas a engañar, con esas proposiciones tú no me vas a engañar. Sobre los trajes de los guanches, lo que era un tamarco, lo que es una ico, lo que eran los animales, o sea la cabra, qué se hacía en un poblado guanche, lo que era curtir la piel, qué se utilizaba para curtir la piel, los recipientes para la leche. Y luego ya, un poco más adelante, todo lo relacionado con el gofio ahora, lo que es el mojo, lo que es la época de la guerra aquí, se utilizaban mucho las agüitas porque no había más, la leche se vendía, y se hacían las agüitas y se mezclaba con el gofio. En fin, resaltar muchísimo y ensalzar muchísimo lo que es el gofio. La forma más tradicional es la de la peña, se pone el gofio, se pone miel, se pone también un poco de almendra y manteca, esa es la forma más tradicional, después durante los diferentes años y tal, la han mezclado con queso, con un poquito de mojo, incluso han hecho otra peña, que es la de galletas, y echándole almendra también y leche condensada. Los kilos que yo he tostado no los carga un burro, muchos, cuando era más pequeña y eso, se tostaba mucho en casa. Tostábamos millo y trigo, se tostaba cebada, hacíamos una mezcla, se llevaba el molino, y se molía el gofio. El millo era diferente, porque era millo nuestro cosechado de la tierra, entonces es diferente el sabor. Lo que pasa es que, claro, teníamos que conformarnos con lo que había, como ahora, pero es muy bueno el gofio. La tafeña es el trigo, tostarlo bien tostadito en su punto, y cuando ya esté en su punto, ponerle un poquito de azúcar, y removerlo, removerlo, hasta que esté todo ligadito, doradito, doradito. Entonces es como un garrapiñado, ¿comprendes? Lo vi hacer a mi madre, y a una señora que la llamaban Doña Luisa, que vivía por arriba del cementerio, ella era quien le tostaba aquí a Don Julio, y a Doña Olga, y yo como estaba con ellos, pues siempre me fijaba para todo, ¿comprendes? ¡Gracias!